¿Qué es lo que más te llama la atención? Es cierto que entiendo que es un equipo que no ha arrancado deportivamente de la mejor manera y lo que a ellos les gustaría. Sí que es cierto que también el calendario que ellos han tenido ha sido un calendario complicado y difícil. Prácticamente han jugado con todos los equipos importantes del grupo y en este caso lo que sí he visto es que es un equipo como casi todos que hay en este grupo. Un equipo con un buen once, con buenos jugadores, con jugadores experimentados y me imagino que ante un partido especial para todos. ¿Qué es lo que más te preocupa de un partido de este tipo? ¿Que llegáis de dos resultados que no han sido positivos? ¿Que la gente puede tener exceso de motivación? ¿O habéis intentado llevar la semana lo más normal posible? Bueno, preocuparme me preocupa todo. Está claro que siempre la incertidumbre de algo que no sabes que va a ocurrir siempre la tienes ahí presente. Pero evidentemente, como siempre digo, también tienes la ilusión de que lo puedas sacar. En cuanto al tema de la semana, es cierto que al final son tres puntos como en cualquier otro partido. Pero evidentemente está claro que el ambiente, en notas y palpas, que es distinto y diferente a de un partido normal. Entonces, tienes más aficionados viendo los entrenamientos. Vosotros, en concreto, en los medios de comunicación, tenéis una mayor repercusión sobre lo que es el partido. Y está claro que el envoltorio le hace, que sí, tres puntos, evidentemente. Pero lo que está claro es que es un partido distinto y diferente, claro que sí. ¿Es un problema la falta de gol o es algo puntual de los dos últimos partidos ante los barrios, ante Lutreca, que no se anotó? ¿O es un problema, a lo mejor, que del equipo que hay que mejorar? Bueno, el gol siempre, lógicamente, es lo que todo el mundo intentamos y queremos mejorarlo. Lo que ocurre es que, bueno, pues hasta hace dos jornadas éramos el equipo que más goles realizaba del grupo. Y sí que es cierto, y estoy de acuerdo contigo, que en las últimas dos jornadas, pues lógicamente no hemos sido capaces de anotar ninguno. Espero que, obviamente, pues sean dinámicas, sean rachas y que, bueno, espero que el domingo se rompa y podamos por lo menos hacerlo. ¿En algunos partidos ha jugado Kevin como titular, en otros a mí? ¿Se ha planteado algún partido ponerlos a los dos arriba? Sí, es una posibilidad. No descarto absolutamente nada y es una posibilidad. Lo que ocurre es que también, pues bueno, los entrenadores nos planteamos muchas cosas antes de un partido. Y también un poco dentro del conocimiento que uno tiene, ¿no? Y está claro que un partido no es solamente el inicio. De por sí, por ejemplo, pues bueno, un partido de 90 minutos, al final también tienes que tener soluciones. También tienes que tener recambios. También tienes que tener futbolistas que en un momento determinado, bueno, pues te puedan aportar otras cosas diferentes. Entonces, nosotros en este caso, bueno, pues Kevin es un 9 específico, evidentemente Amin es un jugador que puede jugar ahí, que puede jugar también en un costado. Y en un momento determinado, pues ya te digo, siempre buscas un equilibrio de lo que tú sacas inicialmente y luego, con posterioridad, en función de cómo se pueda dar el partido, pues tener otras alternativas. ¿Cree que en la granja, al igual que por ejemplo en los barrios, un campo muy pequeño de la granja, también de césped artificial, cree que el balón parado va a ser clave en el partido del domingo? Bueno, el balón parado es fundamental hoy día en el fútbol actual. O sea, ya te digo que, sobre todo si nos regimos, bueno, pues no sé, por ejemplo, el último Mundial se pasó del anterior a hacer un 36% de los goles a hacer un 44%, con lo cual estamos hablando que hoy día, pues el balón parado es casi casi la mitad de la productividad que puede tener a lo que es el balón en juego. O sea, que por supuesto que tanto defensiva como ofensivamente, hoy día la importancia del balón parado es fundamental. ¿Y les ha dicho algo especial a los jugadores de cada partido o el mismo discurso de cada semana, como si fuera un partido más? Bueno, yo, mira, yo hay una de las cosas que cuando yo llegué la temporada pasada, yo recuerdo que en esta misma rueda de prensa, pues bueno, esa misma pregunta me la formularon, y yo pues en este caso quizás no lo palpé, no lo percibí, y bueno, pues un partido normal. Ahora, después del tiempo, después de tener un poquito más de datos, más de conocimiento, entiendo de que, como he dicho antes, es un partido de tres puntos, pero tengo que reconocer que es un partido diferente, o sea, es un partido distinto. O sea, es más, es un clásico o en este caso un partido especial, que sería el rótulo que yo le daría. ¿Por qué? Pues porque este es el derbi único que hay en el fútbol español. O sea, es que en un momento determinado vamos a jugar, en este caso, pues dos equipos, uno de ellos, en este caso, pues el nuestro, que es el que me interesa y me importa. Bueno, pues que un buen día, pues bueno, pues los socios que están en este club, pues bueno, pues decidieron coger y tomar una alternativa diferente y distinta. Y claro, en otras ciudades, en otros sitios, pues hay diferentes equipos que, bueno, pues que los puede crear cualquiera, ¿no? No, no, aquí no, aquí en este caso es distinto, es diferente, y es más, ya te digo, yo creo que incluso a nivel nacional le deberían de dar un poquito más de... O sea, que es un partido distinto y diferente, no tengo ninguna duda. Hablar de un partido diferente, ¿el resultado también puede marcar, tanto si es bueno como si es malo? Bueno, está claro, está claro que, ya te digo, si le damos esa, lo catalogamos, como en este caso, como un partido especial, está claro que al final esos tres puntos siempre van a ser los mismos. Y también entiendo y tengo muy claro que los objetivos que tenemos los dos equipos no van a variar ni van a cambiar el hecho de que ganes o que pierdas un partido. Pero, lógicamente, está claro que, bueno, pues nosotros, en cuanto de lo que yo puedo hablar, está claro que para nosotros tiene unas connotaciones diferentes. Y tiene unas connotaciones diferentes por una sencilla razón. Mira, nosotros, y esto es verídico, nosotros tenemos la mejor afición que hay en el grupo y probablemente de las mejores que hay en los cuatrocientos y picos que hay en tercera y probablemente muchas de las que hay en segunda división B. Y entendemos que nosotros estamos en deuda con ellos y más en deuda después de haber cogido y haber sumado un punto de los últimos seis. Entonces, bueno, pues el partido más cercano es el que jugamos aquí y, lógicamente, pues bueno, pues lo que sí que queremos es intentar devolver, bueno, pues ese apoyo, esa confianza, ese ánimo que recibimos de nuestra afición que es la mejor. Nosotros no lo somos, pero queremos intentar, en este caso, no solamente ganar, sino, bueno, pues un poco acercarnos y estar a la altura de ellos. ¿Puede sentirse el equipo un poco presionado por el cartel de favoritos? Bueno, yo no creo, yo sinceramente te lo digo de verdad, yo creo que en este tipo de partidos, y además seguro que si nos remontamos a, no sé, a muchos derbis que puedan haber en otras zonas, aunque para mí este ya te digo más que un derbi es un partido especial, yo entiendo que en este tipo de partidos no hay favoritos. O sea, yo creo que aunque uno fuese el primero, el que sea, y el otro fuese el último, es un partido que seguro, que seguro que las fuerzas están igualadas. Para mí, personalmente, siempre mi equipo va a ser el favorito, no tengo ninguna duda, pero con cualquiera. Hemos visto esta semana a Zafra un poco renqueante, durante la semana, ha entrenado al margen del grupo estos últimos días, hoy ya parece que sí se ha incorporado, ¿cómo lo has visto? ¿Podrás contar con él para el domingo? Bueno, nos queda el entrenamiento de mañana, como tú bien dices, lo que pasa que también es cierto que hoy, por ejemplo, lógicamente es el entrenamiento más liviano que hemos efectuado durante la semana, y en este caso no sabemos cómo responderá, y más al ser un problema muscular. Lo que sí que haremos mañana, en este caso, es hacer un trabajo específico con él, ver a ver qué tal responde a dicho esfuerzo, a dicho trabajo, y desde ahí, pues bueno, ya me plantearía, una, inicialmente la convocatoria, otro, el que pudiera jugar. ¿No vas a poder estar sentado en el banquillo? Me imagino que te hubiera encantado. ¿Dónde te vas a poner? ¿Ya la tienes? No, Luis me invitó el otro día, cosa que estoy contemplando, pero yo, vamos, intentaré coger y estar en el campo, bueno, pues no molestar a nadie, estar lo más alejado posible, sí ver el partido, claro que sí, porque esa es la primera idea que tengo, ¿no? Y bueno, ya te digo que no, que no, que me gustaría, evidentemente, claro que sí, yo soy de los que entienden y creen que un entrenador tiene que estar próximo y cercano a sus futbolistas, pero desgraciadamente, pues bueno, pues esto es así, hay que acatarlo, aceptarlo, y nada más. Pero de todas formas, también lo que sí está claro es que yo tengo toda plena confianza en el cuerpo técnico que tengo, nosotros no somos un cuerpo técnico que a falta de diez minutos en un vestuario queramos plantear un partido, sino que ese partido ya lo tenemos trabajado y planteado, luego saldrá de una forma o de otra, y ya te digo, y lo importante, y lo importante, sin lugar a dudas, es que mis futbolistas salgan el domingo sabiendo la camiseta que llevan, el escudo que llevan, a quién representan, y desde ahí, independientemente del resultado, que esto es un juego, que a veces le damos demasiado dramatismo a esto, y hay otras cosas probablemente en esta vida, ayer sin lugar a dudas, pues un amigo mío murió, imagínate, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, que no habrá ningún problema, ya te digo, porque lo importante son los futbolistas, ellos son los protagonistas, y ellos van a hacer que se nos den unas cosas o otras. Yo siempre digo que los entrenadores lo que tenemos que hacer es, pues bueno, pues el molestar lo menos posible, el equivocarnos lo menos posible, y poco más.